Música Y una bolsita para dar en el balcón Y un botecito que me quema conmigo Tres, cuatro bares, bien preciosas pa' bailar El sol es cierto a los negros de un pasar Me pasa mi compa, trabajo pa' pensar El corazón siento que empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo, dicen, nadie nos va Llevo un buen rato y no lo puedo evitar La Dios hermoso, su Cristo es espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a ventar Qué hermosa niña, cráme, que fue la verdad Toqué su hombro y a mi instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me pelea loco la forma de su mirar Y al paso el día se me figa y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo mi miedo y no me quiero enamorar Pero ya está, dígame que esto me gusta Yo te he visto en un barco la forma de su mirar Lo que yo me he visto en un barco la forma de su mirar Y al paso el día se me hizo en un barco la forma de su mirar Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras estoy junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Roderita me gustó cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el rato tomando un gallón Siempre observando por si es que me la rojo Pasan los días y no la vuelto a mirar A Dios me rezo pa' que la vaya a mirar Cierro los ojos y me acuerdo de su pareja Cómo bailaba, sonría y desea mirar Lo navireto que ya la puede mirar Dile que vuelta y a mí la voy a mirar Cómo no, hija, pues miramos que más Una de las canciones que me olvidas de esta mano amada Cómo no lo saben, entonces más o menos Uh-oh